Si no me quieres ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo De la suerte que ahora tienes Te vuelva entre sus baile Y ya veremos quién nunca quiere Tarde o temprano He de mirar Como hoy me miras Ya te veré Si piensas que por cariño He de llegar a rogarme Mi amor ya te equivocaste Eso no lo hago Por favor Si no me quieres ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo Que la suerte que ahora tienes Te envuelva entre sus baile Y ya veremos Tarde o temprano He de mirar Como hoy me mirar Como hoy me miras Ya te veré Si piensas que por cariño He de llegar a rogarme Mi amor ya te equivocaste Eso no lo hago Por favor Si piensas que por cariño Si piensas que por cariño